1,2,3, 1,2,3 1,2,3, 1,2,3 1,2,3, 1,2,3 se me empieza a escuchar devolviendo un segundo 1,2,3 porque no me deja minimizar esto 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 A ver, para checar, a ver, no sé qué tan fuerte se me escucha comparación de la música. Tengo un problema de llamada, no me deja minimizar esto de aquí. Ahí está. ¿Qué pasa? Ok. Pum, 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 pum. A ver, voy a abrirte ese cero un momento. Voy a poner un audífono y también voy a checar que tan feo se compara mi audio propio con la música 1, 2, 3, 1, 2, 3 Uno se esfuerzando y una se esfuerzando Se escucha mi perro de fondo y creo que la música tiene volumen suficiente con eso se hace voy a hacer robots voy a acomodar esto y yo creo que ya vamos a probar oh shoot tengo que abrir esto osea si ahorita yo comento cualquier cosa en el chat pongo un A mmm también me aparece ahí ok wow se nota la calidad de micrófono en xbox no importa el como se llama que mi perro este moviendo no se escucha por la calidad de micrófono por aquí esta moviendo un lado para el otro y no para de escucharse su mugre como se llama collar pero bueno que voy a intentar hacer hoy en 35 minutos vamos a jugar Overwatch lo mas seguro y tenia una idea llamada jugar Star Wars Unlimited en linea mientras tanto vamos a probarlo mmm deberia de mover esto de alguna forma pero ahorita veo estos estos ya estan hechos estaria chido hacer un nuevo pero de quien hacemos uno del inquisidor uno de uno de aiden versio uno de aiden uno de aiden esos dos vamos a hacer uno de inquisidor El inquisidor, vamos a hacer uno del inquisidor, vamos, eh, azul, si hago esto se me sigue escuchando, ok, así se mutea, chingo. Azul, rojo, vamos a hacer un pequeño deck, una Force Trauma, todavía no he descontrolado, ok, eso estaría chido, de hecho llevar un par de copias. Grit, Trauma Card, eh, no se si el Bountry lo valga, hay mejores Bountrys. Me hice otro pas con buena cantidad de vida. Me voy a llevar un par de Death Marks porque son buenos. Este es Patroller, el Doctor es bueno. Ah, no lo creo, me voy a llevar un par de Force Shock. Atac, with your units, you can, from this attack, each one you control is this attack, que es fuerte, fuerte, no sé qué. No sé qué. No va a importar. Me voy a armar un par de Inferno Force. Me va a llevar un par de This war. Me voy a armar un par de lana de Kylo Ren, mercenary Dunche. Coración, no. No, no creo... ¿Cómo? Tagging my rate for... ¿Played on the monster friendly unit? Ehh... no... Ahí está, me tengo que llevar varias... Un par de copias de este wey... Deja de releer al inquisidor... Acción... Un par de dos... Ok, sí... Todo bien... No... No quiero cosas con Boundary de preferencia... Un par de dos... Un par de dos... Un par de dos... Great Overwhelm... Me voy a llevar copias de este wey... Chevench... Ajaj... Units... Guardian... I have to deal 6 damage... Ah, quitar mejoras... No... Fallen lightsaber me voy a llevar... Definitivamente... Eh... Copias el quinto hermano... Me voy a llevar un par de... I am your father... Porque es muy divertida... Ah, sí... Sí... The power of the dark side... When I only... No... Raiding Cry... No... Raiding Cry... Si... Game country... No lo creo... No lo creo... No lo creo... Sin... Por... shield token talves... No los va a meter como idea y ya despues agreg por esto, definitivamente. Me puedo quitar el audífono por cierto. Ah no, quiero buscar me back. Que que tipo legiones enemigos chiqui? Voy a tomar un par de take downs. No pasa nada. Sup? Que paso ayer? Estoy haciendo cosas de Star Wars related. Se me ocurrió. Nada más quería ver si me ayudabas a checar el que si se escucharon. Y pues ya veo que están con el OBS si me llega lo de chat. Así que con eso, amigo. Nada más aquí un... Oh, yes, yes. Si quería que me enviaste si lo iba a checar, pero como había tantas. Diferentes dije mejor voy por el Blank. Existían un rato. Y luego ya cuando tenga tiempo bien checo cuáles me gustaría poner de fondo. Esos son los clases que todo el mundo usa en Youtube 2010. Sí, la verdad es que La música de persona Lo he checado y es como de Ah, ves este video aleatorio, adivina qué Le vamos a poner música de persona Me voy a llevar un par de estos Me voy a llevar un Vanquish Dos Vanquish Pero sí, esa es la música Ya la normal, pues No es cierto, el AST este ya no me sirve Estoy haciendo un deck del Inquisitor, amigo Otras o menos Y encontré la forma de jugarlo en línea Así que pues Eh, como algo en lo que Entre partidas y así En lo que espero A que dé la hora Bueno, esto es porque hay un buen Un Cone Dooku Repistle a un attack You may pay the cost of No, you have taken to All right, I'm gonna attack Ah, no, 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 no No, 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 no Va a llevar un Un Emperador Igual en los cuatro Como cuatro que te van a subir oficial Pues rolas palposca Si no hay pedo Es bueno saberlo Mi oído Como que se subió mucho de volumen Déjame bajarle Un poquitillo O sea ya es que no me acuerdo Donde, aquí está Ah también tengo Twitch abierto Yo la podría cerrar para que no ocupe más Ahí está No voy a poner un superolesto No, ya es muy caro Que mi tropa más cara es el emperador yo creo Cuántas 54 cartas A bajar cartas Yo creo que ni un emperador Los Riders está bien Este, este, no Banquist está bien Bombing Ron Está bien Vamos a ver si tienes algo de copia Checar la descripción y ver si no hay una trajita en las canillas Y saber si tu no detecta copia Si, si es un consejo Voy a quitar estos Ya tenía esta idea desde hace rato Solo no la había Hecho Pues preferí jugar Con otras cosas Voy a subir una copia Por cierto ya aprendí como se usa El inquisidor Como hacer un deck con él Lo habíamos jugado mal La vez que lo jugamos Vamos a ver si no hagas una conexión Lo habíamos de hacer un fuck Y acabamos de ver si no hay una capa Un fuerte Me voy a poner un poco Un fuerte ya había hecho uno con el inquisidor creo que ya había hecho uno con el inquisidor soy idiota da igual pero bueno se logro y ahora vengo hago esto intento dos y lo publicamos y vamos a probarlo y vamos a probarlo y vamos a probarlo y vamos a probarlo Ahi esta, yo voy a seguir viendo la oscura antes de que empece a jugar Date amigo, Date. Yo aqui voy a estar, avísame cuando estes, ya hice lo del patio y asi. Me pregunto si hay un tag para esto, vamos a ver Twitch. . 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 Español Wow Bueno, empezamos De copy Ya he estado chido Algo más Star Wars de fondo Pero pues Voy a ir preparando El good luck Se me olvida casi ese sonido Que Jumpscare me acaba de pegar Eh, me parece Buen turno No quiero ser Molligan Luke azul verde Puta madre Vamos a aparecer una inquisidora YouTube Modales del caballero Ah, Imperial Ya cometí un error Le voy a poner Mejor un arturito Le voy a poner Deathmark Le voy a dar un escudo Voy a jalar la iniciativa No lo puedo matar Jola madre Cometí un error Con este wey Definitivamente No lo pensé Voy a jalar la iniciativa Porque no lo puedo matar Me imagino que le vas a dar Un escudo Hì, un escudo Oh mettre Oh Un escudo Un escudo ¡Como la iniciativa! Tu se me asegura de cómo El feiere del acabó hempo No lo puedo garotar Que el que das Aquí está el Vanquish yo creo Aquí está el Vanquish deseando más suerte Ok, algo no tan pesado Ok, vamos a jugar esta wey, ahora sí Vamos a jugar esta wey Kill Damage, throw it away Jaja No lo imaginaba, voy a jalar la iniciativa Puedo jugar los tres Button, ya está ahí Lo mismo, por favor Lo mismo, por favor Seguro que juego Jajaja 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 T Jordan Ahí esta A tu base A ti te va hacer daño Ok, como he perdido esto Jala una pinche carta A ver el lecho Ok Déjate caer Ok, se va a curar uno y aquí me va a matar Ok Que las dos se queden en top yo creo Ok Que vas a hacer mi amigo Ok 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 Y ya está. Y ya está. No, soy un pendejo. Fuck. Mish click. ¿Qué venga? ¿Qué venga aquí? Get the content, click on the top right. ¿Qué? Oh. Oh, oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vена chingada? Estaba reventando el lipgame Busquemos otro B-b-b... ¡Pendejo! wow eso fue rápido, wow un IG nunca había oiges en este finche juego moligan entonces voy a moliganear a el yo creo que las dos de la nave tambien ah, todo para ambos ah que se va a tratar de ser excelente, que se yo deje a la iniciativa, si, lo voy a hacer, no del damage, todo este wey te va a hacer daño y bueno ya va a pasar quien se va a ir para abajo y ahora creo que te vas a ir para abajo yo creo que le voy a romper el cuello que hay que leer la iniciativa y yo creo que le voy a cambiar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Hija de su madre, voy a reventar el Tarkin. No voy a hacer Moldigan. No, se dan a recursos estos dos. Es un Tarkin espacial, ¿verdad? Es sorprendente. Voy a desaparecer el Vanquish. No le puse el Good Lock a Fon. Mínimo. Vamos a hacer un 3-3. Lo voy a reventar. Ha vuelto. Vamos a sacar una iniciativa. Lo imaginaba. Creo que lo voy a enviar a él para abajo. Ya es muy tarde. 4. No lo imaginaba. Voy a jugar a este güey. Este que se va para abajo y la Kingkiss de ahora se queda. 1, 2, 3... Creo que está muy bajito la música ya, ¿no? 2, 3... 2, 3... ¿Qué está haciendo con mi vida? Aquí está. Esa mierda. ¿Qué chingas jugó? Ah, jala la iniciativa. Vete al botón. Vete al top. Deja adivinar. Ah, nos pate. Se derrota la pinche tropa al final. ¿Qué hizo? Se derrotó al final. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se derrotó al final. Quisiera. Baja saludar. Quisiera. 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 Efecto. Bu. Esto va a ser un problema. Voy a bajarle la iniciativa, yo creo que le voy a romper el cuello a Dark King. Esto va por abajo porque no puedo sacar la transquisitora. No me deja enviarla por abajo, ahí está. Tengo 6. 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 Tengo 15. todo rompo el cuello baja sale el quinto inquisidor que vas a hacer wey que hizo? como? como? ah ok, chingón no 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 nunca había visto ataque con un espacio no 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 va a bajar chingón no 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 va a quitarme el banco no 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 río Yo creo que le he robado a romper el cuello ahorita. No le puedo romper el cuello, es un puto vehículo. Ya no he escrito. Ok, esto ya. Ok, chingón, takedown, por qué entró redi, por qué entró redi, ok. Fuck. Hacer dos daños. Ya me lo dejo seteado para eso, perdón. Aljar a la iniciativa. Y. Ok. Bueno, fue un buen intento. ¿Qué tengo que sacarle? Este wey no sirve, no sirve nada. Al final nada más. Me preocupa, voy a ir prendiendo el Xbox. No tiene pila esta madre, ah, está acá el control. Deck no sé qué. No hay decks. Try to. Lo voy a cambiar a edit deck. Try 3. Y. Lo voy a quitar este de aquí. Que le agregó. Estas dos cartas, ¿verdad? Le voy a agregar otro foreign light server. Yo creo que le voy a quitar a Previzla. Lo voy a quitar a Previzla. Lo voy a quitar a Previzla. Yo me pegue de costa de los gatos. Sí, 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 sí. Bueno, me voy a quitar a Previzla. Me quedan tres. Me quedan tres. Pon otros tanques. Me quedan dos. Oh, me voy a meter dos de estos. Va. Mmm. Sinasp麻 ja. Es 51, WTF. Me bajó a alguno... Creo que me va a bajar un tie salincer. vamos a meterle uno de estos porque es un 59 porque es un 59 corrígemelo ahi esta alex y aqui tengo un par mas intentos a ver look bueno ya lo voy a probar aqui voy encendiendo el xbox que el deber me llama jugar overwatch gracias por ver si alguien alcanzo a ver hasta la proxima ya 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 ya